This is the motherfuckin' remix Let's go, remix Con ninguna quiero tocar La familia This is remix Fueron meses buscándote Pero no te encontré ninguna Me imagino bellaqueándote Pero no me quieres ni en pintura Tú eres el maní conmigo, tú loco Dándote like en Instagram a veces topo Ese culito cuando vas con ese jean apretado Yo sé que te has enterado This is the remix Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Me di la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Me acuerdo cuando te quitaba la toalla Y tu cuerpo con sabor a playa Baby yo me lo comía Tú me dejabas pasarme de la raya Ahora no te tengo en la noche Vuelve por favor no te vayas No me olvido de todas las poses Fíjate tu lengua con esa pantalla Dame otra noche travesura Como me lo vas a estar dura Ella con el mío se jura Extraño verte desnuda N.I.C.K. Me hace falta como el argentino el magia Esta cuarentena no me late Baby Estoy bebiendo mucho por pensarte Esto no me ayuda pa' poder recuperarte Tomasito como tú te mueves Me roban muchas que no me entretenen Aunque lo hace bien y que no estés no duele Verte con él en fotos es lo más me hiere Me escribiste, después lo borraste Eres inestable y a veces me texteas Que la busque, dice por la noche Solo me río después que me picheas Te pido por favor no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días Que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Baby girl Dime dónde te has metido Si nadie te ha corrido Tú no sabes cuántas veces a Dios yo le he pedido Me cansé del frío Se acercó y me dijo La sabana la soltaste y ya te había bendecido Me he intentado tanto y yo no le he convencido Dice que la vida es una y yo he hecho hasta trío Mira lo que tiene mi viejo me lo digo Si quieres un ejemplo a ti sigo jodido Me escribiste, después lo borraste Eres inestable y a veces me texteas Que la busque por la noche Solo me río después que me pichea Me desperto de madrugada y te veo preocupada Buscando la contraseña de misión desesperada Según tú tienes la corazonada Que me veo con otra pero no hay prueba de nada El whatsapp me lo hackeaste Las compras las chequeaste Pusiste a tu amiga que me hablara pa' probarme Yo pendiente para que nada te falte Y tú pendiente que tú lo voy a robarme El whatsapp me lo hackeaste Las compras las chequeaste Pusiste a tu amiga que me hablara pa' probarme Yo pendiente para que nada te falte Pero me pillaste Yo solo quedarte Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdida cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Te pido porfa no te vayas Bebé que me muero Deseje a ti que yo quiero ir a la revés Sé bien que la calle y la noche son un fantasma Ahora me visita el calma No quiero que pienses que Me la paso aun con esta loca Yo esa vida la dejé Pensando en ti me pasé de copa Ella me suena el rincón y no doy contigo Vino tinto y llega a tu recinto Aún recuerdo cuando echábamos el quinto Tu tardeo para todo tan distinto Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdida cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Suraj conmigo Suraj conmigo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!